... ...se anuncia una cosecha excelente en Cigales... ...ya se está vendimiendo... ...y la uva que es esencia de su rosado... ...tiene una cara de 10 nos dicen... ...sanísima y brillante... ...el calor ha sido esta vez su aliado... ...calidad y también cantidad... ...se espera recoger un millón de kilos más... ...que la anterior temporada. Buenas tardes, menos de 12 horas... ...para el supersábado del PSOE... ...el Comité Federal convocado mañana... ...pondrá cara a 300 nada menos... ...al cisma histórico que vive... ...esta formación política... ...Ferraz ha pedido un refuerzo policial... ...para prevenir cualquier incidente... ...entre la militancia. Las federaciones se alinean... ...en uno y otro sector antes de la reunión de mañana... ...la de Castilla y León acaba de finalizar... ...en estos momentos su reunión... ...mientras lo que queda de la ejecutiva de Sánchez... ...se reconoce por primera vez en funciones... ...es decir, implícitamente... ...podrían estar reconociendo su cese. Y a esta hora, a las ocho y media... ...está prevista una declaración pública... ...de Pedro Sánchez... ...desde la sede de Ferraz... ...estaremos muy pendientes... ...de esta noticia de ultimísima hora... ...y hoy, él pone voz a la decepción... ...al vacío de fuerzas que queda... ...tras seis meses peleando para nada... ...hoy él ha perdido su trabajo. ...porque mucha gente que se va... ...se va porque no le queda otra... ...porque tiene hijos... ...porque tiene que pagar hipotecas... ...porque los que nos quedamos... ...pues te quedas... ...porque a lo mejor tienes familiares enfermos... ...que no puedes desplazarte... ...no ha sido una decisión fácil... ...y te obligan a ella. La UCI ya es historia en Valladolid... ...hoy ha cerrado pese a la pelea... ...de trabajadores, sindicatos... ...y gobierno autonómico... ...y pese a que la planta es rentable... ...medio centenar de empleados... ...serán trasladados a otras fábricas... ...y 30 prejubilados o indemnizados. Izquierda Unida, Castilla y León... ...estrena líder, coordinador regional... ...es José Sarrión... ...que se ha impuesto con soltura... ...al candidato de los críticos... ...que rechazan acercarse a Podemos... ...y otras confluencias... ...Sarrión tiene ahora el reto... ...de concitar sensibilidades. Lo más importante en Izquierda Unida... ...no son las direcciones políticas... ...sino que lo más importante son... ...las líneas políticas colectivas... ...y eso es lo que estaremos debatiendo mañana... ...en la Asamblea Regional. Hoy hemos visto a Don Quijote... ...de puntillas. La Compañía Nacional pone en danza... ...al Hidalgo Cervantino... ...más español que nunca... ...en lo que es su reencuentro... ...con el ballet clásico... ...tras 25 años de danza contemporánea... ...el Teatro Calderón de Valladolid... ...es escenario de este gran espectáculo. Iniciaremos el fin de semana... ...con un descenso claro de las temperaturas... ...que bajarán tanto las máximas... ...como las mínimas... ...con algunas nubes y precipitaciones débiles... ...aún por la mañana en la zona norte... ...con el paso de las horas... ...el cielo se va a ir despejando. En deportes... ...problemas en la delantera... ...del Club Deportivo Mirandés... ...Diego, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. Dos problemas para ser exactos. Eso es, en concreto dos nombres... ...los de Pedro Martín y Fofo... ...Carlos Terrazas no podrá contar con ellos... ...para este próximo fin de semana... ...con sin lugar a dudas dos bajas sensibles... ...para el conjunto rojillo... ...que aún así buscará mantener... ...su condición de equipo invicto. El domingo visitan la condomina... ...para enfrentarse a Lucán Murcia... ...recién ascendido. A domicilio también juega... ...el Numancia, en Oviedo. En líneas generales... ...creo que el equipo ha estado mejor... ...aquí en casa que fuera... ...y bueno, pues ahí tenemos que mejorar. Nos falta... ...ese golpe en la mesa, digamos... ...ganar fuera de casa... ...hemos demostrado que lo podemos hacer bien... ...pero nos falta ese resultado. José Callejón es la principal novedad... ...en la lista de convocados de Julen Lopetegui... ...para los partidos de clasificación... ...del Mundial de Rusia. España se enfrenta a Italia el 6 de octubre... ...y a Albania el 9. Vuelven a la convocatoria Iniesta, Isco, Nacho... ...y Sergio Rico. Pues dentro de 12 horas nada menos... ...los socialistas ya habrán cruzado... ...su particular Rubicón... ...el Comité Federal convocado para las 9 de la mañana... ...en Ferrat, pondrá frente a frente... ...a críticos y sanchistas. Entre los primeros no están convocados... ...los 17 dimisionarios... ...y lo que queda de la Ejecutiva de Sánchez... ...se ha reconocido esta tarde en funciones... ...en lo que se puede interpretar... ...como un intento de rebajar tensiones. No hay tregua en Ferrat... ...Pedro Sánchez y sus fieles... ...se han proclamado la Ejecutiva en funciones. Esto no es una cuestión de personas... ...es una cuestión de modelo de partido... ...y es una cuestión también... ...de qué gobierno queremos para España. Además ha convocado a la Comisión de Garantías... ...mañana después del Comité Federal... ...para abrir el proceso del Congreso del Partido... ...y la votación de la militancia... ...con lo que sus intenciones siguen en pie... ...al menos para Sánchez... ...pues tres de los cinco miembros... ...de la propia Comisión de Garantías... ...dicen que la Ejecutiva no puede estar en funciones... ...y cree inconveniente una gestora... ...como reclaman los críticos. Esto es como si en un partido de fútbol... ...el árbitro es uno de los jugadores... ...es que no puede ser. Y hacen suyos todos los mensajes... ...que lanzó ayer Susana Díaz. No estamos para un Congreso. Nunca ha habido bando en el Partido Socialista. No a Rajoy... ...y no a seguir perdiendo frente a Rajoy... ...elección tras elección y cada vez por más. Tan enconadas están las posiciones... ...que se habla ya de Pachi López... ...como mediador para evitar una fractura mayor. Esta crisis ya se está trasladando... ...desde Ferraz al grupo parlamentario del Congreso... ...con sus 85 diputados divididos... ...a partes iguales a favor y en contra de Sánchez. La tensión que se vive en Ferraz... ...también ha llegado al PSOE de Castilla y León... ...su ejecutiva regional ha estado reunida esta tarde... ...en su sede de Valladolid durante tres horas... ...y en ella participan 25 de sus 34 miembros. Quien sí ha estado es Soraya Rodríguez... ...la presidenta autonómica del PSOE... ...que sin embargo no ha estado en el Consejo Territorial... ...del Partido Socialista celebrado este mediodía. Rodríguez, crítica con Pedro Sánchez... ...no ha sido invitada a esa reunión... ...a pesar de que en otras ocasiones... ...y aunque su cargo no obliga a ello... ...sí había participado en ese encuentro. Se ha sometido a votación exactamente tres puntos. Uno, apoyo al secretario general... ...legítimamente elegido y que sigue siéndolo. En segundo lugar, no a facilitar un gobierno de la derecha... ...y en tercer lugar, sí a la celebración de un Congreso extraordinario... ...cuanto antes, que de voz a la militancia... ...para dirimir el grave problema que vivimos en este momento. Ha sido sometido a votación... ...y como les digo, ha resultado aprobado con un 90%. Las que acabamos de escuchar son declaraciones de Ana Sánchez... ...que es la secretaria de Organización... ...del Partido Socialista de Castilla y León... ...al término de esa reunión... ...de la Comisión Ejecutiva Autonómica... ...que se ha prolongado esta tarde durante tres horas... ...y en las que la dirección del partido en Castilla y León... ...ha mostrado su preocupación por la situación que se está viviendo... ...y ha pedido, ha hecho un llamamiento de calma a la militancia. Bien, pues en la interpretación de los estatutos... ...está parte del kit del bloqueo... ...con el que el Partido Socialista llega mañana al Comité Federal. Los críticos defienden que una gestora se ponga al frente... ...cuando dimite la mitad más uno de la Ejecutiva... ...y así ocurrió de hecho hace dos años... ...con el PSOE de Castilla y León. Según desvela hoy el diario de Valladolid del Mundo... ...el mismo Ferraz que hoy se resiste... ...avaló con varios documentos... ...con estos que están viendo... ...la formación de la gestora necesaria para destituir... ...al entonces secretario regional Julio Villarrubia. Esta situación ya se había dado cinco meses antes... ...en el PSOE de Ávila. Pues si desde el pasado miércoles Ferraz es un fortín... ...mañana lo va a ser todavía más. La dirección del PSOE ha pedido a la delegación del Gobierno de Madrid... ...que refuerce la presencia policial en la zona... ...para prevenir incidentes entre la militancia... ...y también ha llamado a la calma en un comunicado... ...ya que se eviten concentraciones a las puertas. En la entrada de esa casa del pueblo del PSOE Madrid... ...y está Sara Ayuso. Sara, ¿qué conocemos ya de lo que va a suceder mañana? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sabemos que mañana el Comité Federal... ...abordará dos puntos en su orden del día... ...y ninguno de ellos será la intervención inicial... ...con la que Pedro Sánchez suele abrir los comités federales. Sí, se abordarán las 17 dimisiones de la Ejecutiva... ...y la convocatoria de un Congreso Federal extraordinario... ...que Ferraz quiere para noviembre. No obstante, la facción crítica... ...que sí tiene previsto asistir... ...que se debata al inicio de esa reunión... ...la legalidad de la misma. Después tendría lugar la Comisión de Garantías... ...pero para iniciar el periodo de recogida de avales... ...y finalmente el Comité aprueba la convocatoria de primarias... ...como pretende Sánchez... ...y no para debatir si la dimisión de parte de la Ejecutiva... ...conlleva también la dimisión del secretario general. Bueno, pues cuando son las 9 menos 20 de la noche... ...le recordamos que seguimos muy pendientes de las noticias... ...que nos llegan precisamente desde la sede de Ferraz... ...donde a las 8 y media estaba prevista... ...una declaración pública de Pedro Sánchez... ...cuando faltan unas horas, aproximadamente 12... ...para que se celebre ese decisivo Comité Federal. Pedro Sánchez no comparece ante los medios... ...desde el lunes pasado por la tarde... ...del día después de que se celebrarán... ...los comicios en el País Vasco y en Galicia. Y mientras el PSOE decide su futuro... ...el Partido Popular se mantiene a la espera. Hoy el vicesecretario de Comunicación del partido... ...Pablo Casado ha dicho en León... ...que cuando hayan tomado una decisión... ...les encontrarán con la mano tendida... ...para desbloquear la situación del país. De respeto hacia el procedimiento interno del Partido Socialista... ...porque pensamos que es al Partido Socialista... ...que le corresponde decidir... ...los próximos pasos que van a dar... ...y además lo decimos sinceramente... ...deseamos lo mejor al Partido Socialista... ...porque pensamos que es un partido imprescindible... ...para el futuro de España... ...pero sobre todo que ha sido también un partido imprescindible... ...para la historia democrática de este país. Pablo Casado se encontraba en León... ...como decimos para participar... ...en la Escuela Provincial de Nuevas Generaciones... ...una cita anual en la que los jóvenes del partido... ...ponen en común valores e ideas con el municipalismo... ...como hilo conductor. Casado les ha pedido que sean la vanguardia del PP... ...y ha puesto a los cargos públicos leoneses... ...como ejemplo de trabajo cercano al ciudadano. Correa, el líder de la trama Gürtel... ...ha autorizado que parte del dinero bloqueado... ...de sus cuentas de Suiza... ...2.200.000 euros... ...se ha destinado a afrontar su responsabilidad civil. Serán abonados a Hacienda, la Comunidad de Madrid... ...y los cuatro ayuntamientos afectados... ...por su actividad delictiva. Correa colabora así con la justicia... ...y espera haber reducida su condena... ...en el juicio que comienza el martes. La Fiscalía pide para él... ...110 años de cárcel. En el juicio de las tarjetas Black... ...han comenzado las declaraciones... ...de los 65 acusados. Han comenzado por el que fuera presidente... ...de Caja Madrid, Miguel Blesa. Ha negado todas las imputaciones... ...y ha defendido que las tarjetas... ...eran consideradas como complemento retributivo. El martes se van a retomar las declaraciones. Era uno de los testimonios más esperados... ...el otro, el de Rodrigo Rato... ...que se producirá la semana que viene. Sin embargo, Miguel Blesa... ...no se ha salido de lo previsible... ...sólo ha respondido a las preguntas... ...de su abogado y del fiscal... ...y lo ha hecho para reiterar... ...que cuando le entregaron la primera tarjeta... ...en 1994... ...le dijeron que era de libre disposición. Que no era precisa la justificación... ...de los gastos que se... ...pero lo que sí tengo claro... ...es que dijo que era de libre disposición... ...si hay libre disposición... ...yo tengo que entender... ...que era un complemento retributivo. El expresidente de Caja Madrid... ...ha rechazado los e-mails presentados por Bankia... ...y ha esgrimido el argumento... ...de que en los 23 años que estuvo en la entidad... ...nadie dijo nada. Que pusieran alguna pega... ...en relación al concepto de gasto... ...ni tampoco a la codificación... ...y a la forma de contabilizarlo... ...y de asentarlo dentro de la contabilidad... ...cosa porque los auditores... ...y el Banco de España tienen clara competencia. Ha relacionado el incremento del límite... ...de las retribuciones 23.000 euros al año... ...con el aumento del tamaño... ...y la importancia de la caja... ...Blessa gastó 436.000 euros... ...con las tarjetas opacas. Y llegó la fecha para Lauqui... ...30 de septiembre... ...Lactalis ha cerrado hoy su fábrica de Valladolid... ...después de 60 años... ...algunos trabajadores... ...y muchos medios de comunicación... ...se han acercado hasta la planta... ...que desde el miércoles... ...ya no recibía leche... ...una cuadrilla se queda ahora encargada... ...del mantenimiento de las instalaciones... ...hasta diciembre... ...con la esperanza de que Lactalis... ...acceda finalmente... ...a vender la factoría... ...aunque los sindicatos reconocen... ...que será un proceso largo... ...de al menos un año. Nostalgia... ...a los sentimientos es de pena... ...de impotencia... ...no podemos ir a más... ...o sea yo ya... ...estoy intentando acabar el día... ...como pueda y ya está... ...no sé qué decirles... ...porque... ...que gracias... ...que se ha conseguido hacer todo lo posible... ...pero que... ...que no se ha podido. O la imagen era esa... ...la de la decepción... ...la derrota... ...en el rostro de los trabajadores... ...que durante seis meses... ...han peleado y han creído... ...que podían salvar del cierre... ...a la fábrica... ...Lauqui se cierra... ...y más de medio centenar... ...serán trasladados a otras factorías... ...a 19 se les despide con indemnización... ...y 11 empleados serán prejubilados. Hoy comienza un nuevo escenario... ...para 84 personas... ...que hasta ahora vivían de Lauqui en Valladolid... ...la mayoría de los trabajadores... ...54... ...serán recolocados en otras factorías... ...que la multinacional tiene en España. Forzados, recolocados, forzados... ...porque nadie se quiere ir de su puesto de trabajo... ...y tenemos que buscar unas habichuelas... ...como podamos, o sea... ...es que no hay más... ...hay gente que ha pedido la indemnización... ...hay gente que vamos a otras ciudades... ...granada, lugo... ...eh... ...peñafiel... ...pero vamos, que no es un plato de gusto para nadie esto. 19 trabajadores han optado por quedarse en Valladolid... ...ser despedidos... ...y recibir la indemnización acordada. Me quedo con la... ...el finiquito que te dan... ...intentar buscar otro trabajo... ...claro, si no lo consigo aquí... ...es un drama... ...porque mucha gente que se va... ...se va porque no le queda otra... ...porque tiene hijos... ...porque tiene que pagar hipotecas... ...porque... ...los que nos quedamos... ...pues te quedas... ...porque a lo mejor tienes familias enfermas... ...que no puedes desplazarte. 11 mayores de 55 años se prejubilan... ...meses difíciles para todos ellos... ...que han luchado hasta el final... ...llegando a movilizar a la ciudadanía... ...y a toda la clase política. Y salimos al campo... ...la vendimia en Cigales viene de 10... ...en esta denominación de origen... ...ya han arrancado casi la mitad... ...de sus 34 bodegas... ...según los senólogos... ...las altas temperaturas... ...han ayudado a que no proliferen hongos... ...calidad de uva y también cantidad... ...las previsiones apuntan... ...a un millón de kilos más... ...que el año pasado. Los viticultores miman... ...la descarga de la Tempranillo. Ya han probado el mosto... ...y además sobre el terruño nos dicen... ...que el azúcar y la acidez... ...están perfectamente equilibrados. Este año la calidad es excepcional. Califican de sobresaliente a la cosecha... ...pero la nota final está por decidir. La vendimia... ...un 10... ...luego ya los vinos... ...hay que trabajarlos en bodega... ...y eso pues es un trabajo que tenemos ahora... ...durante unos meses... ...que ya lo diremos más adelante. De aquí sale la esencia... ...del auténtico rosado de cigales. Con estas uvas elaboramos nuestro rosado... ...que está compuesto en el 85%... ...por esta variedad Tempranillo... ...y el otro 15% está compuesto... ...por otras variedades blancas... ...que hemos veniviado anteriormente. Las altas temperaturas y la sequía... ...han ayudado a combatir plagas como el oidio... ...al no haber tanta humedad... ...no se desarrollan esos hongos malditos... ...y los racimos brillan más que nunca. La uva está muy sana... ...durante todo el periodo estival... ...no ha tenido nada... ...y ningún tipo de enfermedad... ...entonces pensamos que... ...si no es histórica... ...va a ser tan buena como la del año pasado. Esta temporada se esperan recoger en esta comarca... ...9 millones de kilos de uva... ...eso es, un millón más que la anterior. Esta mañana se ha presentado la estrategia... ...de internacionalización de la marca... ...Tierra de Sabor Corazón de España... ...y los primeros pasos se dirigen... ...hacia los mercados de Estados Unidos... ...Perú, Irlanda y China. Quieren conquistar los paladares a través del corazón... ...los productores e industriales agroalimentarios... ...de Castilla y León quieren abrir fronteras... ...y bajo la marca Tierra de Sabor... ...se van a presentar al mundo como el corazón de España. Que nos asocie indisolublemente con la calidad. Primera parada, Estados Unidos, la próxima semana. A lo que vamos a asistir... ...es a la convención de las cámaras hispanas en Estados Unidos... ...esa convención va a reunir a 6.000 empresas. Este sello también abre las puertas del gigante chino... ...con su venta en un centro comercial. El grupo Wanda, a su vez también otros grupos empresariales... ...quieren que se pueble con productos e industrias de Castilla y León. Alejandro y Rubén también han visto una gran oportunidad... ...para la venta de Tierra de Sabor en Perú e Irlanda. Los irlandeses son unos enamorados de España... ...porque es su primer destino vacacional. Ellos no tienen esos mismos sabores que encuentran en España... ...no existen, no hay. Y por afinidad cultural creo que tenemos un gran potencial... ...de desarrollo en América Latina. En nuestra tierra comienza un viaje hacia el resto del mundo. Degustar, tocar, oler, utilizar todos los sentidos... ...es lo que nos proponen desde Naturpal. La Feria Alimentaria de Palencia que lleva 15 años... ...acercando los productos de toda la provincia a la ciudad... ...ha vuelto a tomar la Plaza Mayor... ...y lo va a hacer hasta el domingo, estará abierta para todos los visitantes. La Plaza Mayor de Palencia cambia de imagen para mostrarse durante unos días... ...como si de un mercado de bastos se tratase. Dentro, más de 30 oportunidades para toparse con el producto de sus sueños. Son cervezas totalmente naturales, ¿vale? Buenísimas, nada más mirarme a mí me ves como, ¿eh? Todo lo bueno y oye, cerveza para todos los tiempos. Los amarrillos, tocinillos, amendra... O con algunos que les hubiese resultado más difícil soñar o imaginar. Encontramos cecina en otros sitios que sea de caballo, somos artesanos... ...es un producto que nos diferencia y además es típico, típico de Palencia. Veteranos y novatos en la carpa apuestan por esta cercanía con el consumidor de capital... ...una manera directa de hacer clientela nueva. Llevamos un año y medio fabricando producto y estamos teniendo una buena aceptación. Exposición de venta y de que el consumidor palentino, además de que nos conozca... ...pues pruebe los productos que traemos. Todo acompañado de talleres de elaboración de distintos productos Medi en Palencia. El sabor de esta provincia les espera hasta el domingo, aquí. En pleno centro de la ciudad. Accidente mortal esta mañana en la Nacional 1 a la altura de Quintana Paya. En el suceso se han visto involucrados dos camiones y una moto. El piloto de la moto ha fallecido tras quedar atrapado en los bajos del camión. Era un bombero de Burgos. El accidente ha obligado a cortar el tráfico en esta vía ante la gravedad del suceso... ...lo que ha originado importantes retenciones. El SERLA, el Servicio de Mediación Laboral de Castilla y León, ha ampliado sus competencias. Esta mañana se ha firmado el acuerdo por el que se suma a su arbitraje... ...en conflictos laborales colectivos, una parte de los individuales. Curiosamente, hoy cumple 20 años de funcionamiento. Serán una media de 11.000 cada año, la mitad de los conflictos individuales... ...que se registran en Castilla y León, aquellos que no son de reclamación estrictamente dineraria. Profundizamos en lo que nos mandata la propia Constitución española... ...en cuanto a la autonomía de las partes para resolver sus conflictos. Esto no es privatizar la justicia, es profundizar en un mandato constitucional. Continuar apostando firmemente por lo que es el diálogo, por lo que es la negociación... ...y el consenso en la regulación del marco en el que se desenvuelven las relaciones laborales. Es un paso más en el desarrollo del SERLA, un instrumento de arbitraje... ...que permite importantes ahorros de tiempo, dinero y tensión... ...a trabajadores, empresarios y administraciones. En la PyME y fundamentalmente en aquel sector de los trabajadores que están en precario... ...es donde tenemos más dificultades para llegar... ...porque les vale más casi el collar que el galgo. Nosotros somos la primera experiencia de toda España donde lo ponemos en marcha... ...porque creemos que es positivo, no porque la Junta vaya a tener un ahorro directo... ...porque no lo vamos a tener. Entrará en funcionamiento el 1 de noviembre en Valladolid... ...y a lo largo del 2017 se extenderá al resto de las provincias... ...y a la comarca del Bierzo, en él trabajarán unas 40 personas. Bueno, pues el directo manda, conectamos ahora mismo con la sede del Partido Socialista en Ferraz... ...comparecencia, declaración pública de Pedro Sánchez. Quiero en esta primera comparecencia que hago tras los hechos acaecidos a mitad de la presente semana... ...quiero, como decía en primer lugar, en esta comparecencia agradecer de corazón... ...las múltiples muestras de apoyo y de cariño que he recibido durante la última semana... ...en un momento tan delicado para la organización que lidero. ...comparto el desgarro que sufren muchos progresistas ante esta inédita situación. Quiero también dirigirme especialmente a todos los afiliados y afiliadas del Partido Socialista Obrero Español... ...y a sus simpatizantes. También a los millones de ciudadanos que en cada proceso electoral confían en el Partido Socialista. Y, por supuesto, a los ciudadanos que, aun no habiendo confiado en el Partido Socialista... ...siempre han visto en esta organización un instrumento de cambio... ...siempre al servicio del interés general de la sociedad española. Mañana, como saben, se celebra un comité federal que va a afrontar un debate decisivo. Ni es ni tampoco puede convertirse en un debate reglamentario. Se trata de un debate político. Tras la renuncia de varios miembros de la Comisión Ejecutiva Federal... ...procede celebrar un congreso extraordinario, tal y como establecen nuestras normas... ...y como recoge el propio escrito de los dimisionarios. Una vez puesto en marcha ese mecanismo con su renuncia, parece razonable que se celebre cuanto antes... ...para que los militantes decidan con su voto quién es el próximo secretario general del Partido Socialista. Fui el primer secretario general del Partido Socialista elegido con el voto directo de la militancia... ...y esa puerta abierta a una mayor democracia no puede cerrarse. No debe cerrarse. Debe permanecer abierta. Y voy a defender que la puerta al voto de la militancia permanezca abierta para nunca más cerrarse. No debemos quitar la voz a la militancia para que decida cuanto antes con su voto... ...y para que el Partido Socialista sea dirigido por quienes ellos y ellas deciden. Pero mañana no se decide solo si cambiamos el voto de los militantes en un congreso... ...por la constitución de una gestora, como algunos pretenden. Decidimos algo más importante. Decidimos el rumbo que emprende el Partido Socialista Obrero Español. Siempre he defendido la hoja de ruta establecida por el Comité Federal. Votar no a Mariano Rajoy e intentar formar un gobierno alternativo, transversal y de cambio. Pero el Comité Federal, que se va a celebrar mañana, puede cambiar esa hoja de ruta... ...y pasar a la abstención para que gobierne Mariano Rajoy. Sinceramente, nunca he creído, e insisto, nunca he creído... ...que tal decisión que aquellos compañeros que lo defienden están sosteniendo... ...signifique que estén más cerca de la derecha. Lo que sí que advierto es de sus consecuencias, del error que significaría para millones de votantes progresistas... ...y también para el Partido Socialista Obrero Español. La abstención abriría, como sostuvo en el debate de investidura del señor Rajoy, la legislatura del chantaje. La abstención abriría el que el Partido Socialista no podría abstenerse... ...y bloquear la aprobación de presupuestos generales del Estado... ...o las leyes más importantes que propusiera un gobierno presidido por el señor Rajoy. Pero, además, hay dos elementos más que apuntalan mi posición política. La primera. Es cierto que el Partido Popular de Mariano Rajoy ha sido la fuerza política más votada en las elecciones del pasado mes de junio. Pero también lo es su incapacidad para articular una mayoría que le permita ser investido. Esta es su responsabilidad, o si me apuran, su irresponsabilidad, que aboca a España al bloqueo político. Pero lo que no puede pretender el Partido Popular es gobernar sin oposición. Haciendo que el principal partido de la oposición facilite su gobierno. Ello no solamente supondría una traición a nuestros votantes, sino también una alteración del resultado electoral. Porque Rajoy no ganó con mayoría absoluta. Y, por tanto, no puede aspirar a gobernar sin oposición. El segundo de los puntos es que, como secretario general del Partido Socialista, estoy convencido. Es mi firme convicción de que España no se merece cuatro años más de Mariano Rajoy al frente del gobierno de España. No a cuatro años más de un presidente del gobierno que ha mentido sistemáticamente a la sociedad española. Que con sus políticas retrógradas ha provocado desigualdad, pobreza, fractura territorial e indignación ante los eternos casos de corrupción que le afectan y de los cuales no ha asumido ninguna responsabilidad política hasta el momento. Ayer fue el procesamiento de su partido político. Hoy, Blesa y Rato están en el banquillo. Mañana, Barberá o Camps, ¿cuándo va a acabar esta podedumbre que mancha y daña nuestra débil democracia? España se merece un presidente de un gobierno limpio, social, dialogante y creíble. Y con Rajoy tengo la convicción de que eso nunca va a ser posible. Siempre he creído que la revitalización de nuestra democracia pasa por la necesaria renovación del liderazgo del Partido Popular en la oposición. Si el Comité Federal del Partido Socialista mañana decidiera cambiar su posición y pasar a la abstención, obviamente no podría administrar una decisión que no comparto. Si algo me enseñaron mis padres es que lo único que tengo y a lo único que debo preservar es mi palabra y mis convicciones. Los argumentos de unos y de otros son conocidos. He de reivindicar el debate. Porque en una organización política y sobre todo en una organización de izquierdas, el debate es sano, es democracia, nunca es fractura. Yo quiero una organización que debata hasta la extenuación, que vote. Y una vez votado, toda la organización vaya a una detrás de esa decisión. Lo contrario, la disquepancia de voces no hace bien a nuestro partido. Resolver el debate es, por tanto, indispensable y urgente. Es importante para el Partido Socialista y también para España que el principal partido de la izquierda transite por un único camino. Y para ello, los socialistas necesitamos tener una única voz y esa voz ha de ser la de nuestros militantes. Los militantes del Partido Socialista son la base de nuestra organización y un ejemplo para todos nosotros. Sin ellos, el partido simplemente no existiría. Con su trabajo diario y también desinteresado, llevan los ideales del socialismo a todas las calles y plazas de España. Con su participación, los militantes son los que dan credibilidad a nuestro proyecto. El cauce que tienen los militantes para expresarse es el del Congreso Federal, donde el socialismo siempre ha debatido sus posicionamientos políticos. Un Congreso que tiene que ser necesariamente extraordinario después de las dimisiones, según marcan los estatutos de nuestra organización. Se puede pensar en España y en el Partido Socialista a la vez. Hay tiempo. No debemos alargar esta situación. Es una mala situación, pero podemos empezar a resolverla mañana mismo. En definitiva, pido serenidad y altura de miras para este Comité Federal. Pido que no se convierta en un debate interminable sobre reglamentos. Y pido que este Comité decida mañana, sin más dilación, o se monta una gestora, como algunos pretenden, para que lleve al Partido Socialista que gobierne Mariano Rajoy necesariamente a través de la abstención del Partido Socialista, o deciden los militantes en un Congreso, como sostengo y defiendo, mantenemos en Noal Mariano Rajoy e intentamos un gobierno alternativo de cambio y transversal, como aprobó el Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español. Esta y no otra es la cuestión de fondo. Este es el auténtico debate y mañana espero que podamos entre todos aclararlo. Sin más, muchísimas gracias. Y no a Mariano Rajoy. De hecho, advierte que la abstención sería un error gravísimo y una traición a quienes han sido los votantes del Partido Socialista. Es la última hora de esta tarde que nos llegaba desde Ferraz. Seguimos adelante. También seguimos hablando de política. José Sarrión es el nuevo líder de Izquierda Unida en Castilla y León. Su candidatura se ha impuesto de forma aplastante a la que encabezaba el concejal zamorano Miguel Ángel Viñas. Este último representaba el llamado sector crítico del partido, del que es exponente el alcalde de Zamora y que defiende la integridad de las siglas de Izquierda Unida frente al acercamiento a Podemos y a otras confluencias. Ganó José Sarrión tanto en las votaciones telemáticas la primera vez que se celebraban como en las presenciales y ganó la lista oficial con soltura. Casi el 72% de apoyos de la militancia frente al 28,4% que sumaron la lista de los llamados críticos encabezados por el concejal zamorano Miguel Ángel Viñas. Sarrión le adelantó en todas las provincias, salvo en Soria y Zamora. Ha sido un proceso en el que se ha visto que la diversidad en Izquierda Unida es algo natural, en el que hay varias listas que conviven. El también procurador de Izquierda Unida en las Cortes se pone al frente de la formación con un proyecto cercano a las tesis del coordinador federal Alberto Garzón, en cuya directiva ocupa una responsabilidad de máximo nivel desde verano como responsable de formación. Ángel Viñas era la apuesta de los que apoyaron la denominada declaración de Zamora, defensores de la pervivencia de las siglas y del proyecto frente al acercamiento a Podemos, y que también presentó sin éxito una lista alternativa a la de Alberto Garzón. El coordinador en Castilla y la Universidad José Sarrión sí que acerca más las posturas respecto a Podemos. Lo que lo más importante son las líneas políticas colectivas y eso es lo que estaremos debatiendo mañana. Con el reto de aunar sensibilidades, Sarrión tomará el testigo este fin de semana de manos de José María González. La Universidad Isabel I de Burgos ha inaugurado su cuarto curso académico con más de mil nuevos alumnos matriculados. La facultad se marca los retos de consolidar la universidad, continuar con los procesos de investigación e invertir más ciclos de grado superior. En ese acto ha estado presente la directora general de universidades. Ha negado que en el mapa de titulaciones las facultades privadas hayan resultado favorecidas frente a las públicas. La del Cristo de Medinaceli es una de las tallas de mayor devoción en España y ahora va a estar unida a Salamanca a través del arte. La comunidad capuchina decidía encargar a Florencio Maillo, un retrato de su imagen titular, en principio para la devoción privada. El resultado ha sido tan espectacular que la obra pasará finalmente a ocupar un lugar en la Basílica madrileña. Hasta el 7 de octubre los salmantinos tienen la oportunidad de disfrutar de las piezas antes de su traslado en el ábside a San Francisco el Grande. Llega el fin de semana y con él los estrenos de cine. Esta semana la cartelera llega muy variada. Cigüeñar es la propuesta para los pequeños de la casa. El drama y el documental Confirma Española también tiene su espacio en la gran pantalla. Cigüeñas y bebés es el argumento de esta cinta en la que una empresa deja de distribuir recién nacidos para dedicarse a la entrega de paquetes. Un pequeño error por parte de una de las cigüeñas reactiva la máquina de hacer bebés y es cuando comienza la aventura. ¿Quién te ha dicho que somos amigos? Lo siento, creí que había vuelto a ti. No entiendo cómo tú puedes ser policía. No sabes cuál es mi problema, que casi siempre hago lo que no quiero hacer. Jorge Perugorría y Juana Acosta son los protagonistas de Vientos de La Habana. Son la mierda. Una cinta que cuenta la historia de la investigación de un teniente para esclarecer el crimen de una joven profesora. Vive tu vida, cojones. Vívela. En su recorrido se adentrará en el mundo de las drogas y el fraude que rodean a la sociedad cubana. ¿Pero por qué yo? A lo mejor es tu destino, cojones. 9, 44. No estamos acostumbrados a ver género documental en la cartelera, pero esta vez Isabel Coisette ha querido acercarlo a todos los públicos. El día a día de los españoles se ha reflejado en este proyecto de pequeños vídeos grabados por diferentes ciudadanos de nacionalidad española. Y el drama llega de la mano del director Félix Sabroso y de los actores Javier Cámara y Candela Peña. Un cineasta está a punto de morir y reúne en su casa a todos sus colaboradores. Una convivencia en la que salen a relucir interesantes cuestiones sobre el cine, la ficción y las relaciones personales. La Compañía Nacional de Danza llega a los escenarios de Castilla y León con un ballet clásico por primera vez en 25 años. La formación que antes dirigía Nacho Duato estuvo centrada en el contemporáneo, pero ahora representan una versión renovada del Quijote con un toque más español que nunca. Así nos despedimos. Que tengan un buen fin de semana. Adiós. Sobre el escenario, las zapatillas de punta, los demi-pliers y los movimientos precisos del ballet clásico. La Compañía Nacional de Danza brilla con su nueva identidad. Ha sido un trabajo intenso el poder conseguir que nuestro cuerpo de baile fuera homogéneo, porque es una compañía internacional, viene gente de diferentes escuelas. Muestran a un Quijote que creó un francés en Rusia. Marius Petipa se inspiró de nuestro folclore, de nuestras costumbres. Hizo un ballet, pero eran rusos los que bailaban, a través de un coreógrafo francés. Entonces tenía como el sello España, pero no era muy de verdad. El cuerpo de baile consigue que sea más real porque han perfeccionado la danza española. Son el trabajo con los abanicos, con las castañuelas, con los brazos. Que fuera un braceo de verdad español. Don Quijote pierde protagonismo porque cada bailarín interpreta a un personaje. Ha habido ahí como un trabajo de actor con cada uno de los bailarines. Los testigos de este ensayo son alumnos del Conservatorio de Danza. Les invitan a sus clases porque en cada ciudad quieren dejar su huella. Es importante que la gente descubra los valores que la danza lleva y el trabajo que hacemos cada día. Este moderno Quijote viajará a México la próxima semana. Hasta el domingo luchará por Dulcinea en el Teatro Calderón de Valladolid. ¡Suscríbete al canal!